pero mira te voy a dar una exclusiva tengo esta porque ya la había saqué el prototipo no estoy todo completamente convencido del de la figura se le van a hacer algunos cambios y bueno amigos ahí estamos con rences este algunos tal vez no lo ubique en algunos tal vez si éste se ha vuelto algo polémico en los grupos de facebook de coleccionables por unas nuevas figuras que él está lanzando inspiradas en mac 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 entonces pues me llamó mucho la atención y quise hablar con él platicar que me contará sus inspiraciones sus motivaciones y pues aquí lo tenemos amigos ahora que pues el mismísimo creador más hable de la razón y los motivos de esas piezas que me arrancés cómo estás todo muy bien muchísimas gracias por la entrevista para darme la oportunidad soy fan ante todo no muchas gracias qué bueno que lo aceptaste y pues estamos aquí para siempre para promover cualquier tipo de idea creativa por más polémica rara que pueda parecerles a todas aquí siempre voy a tratar de darles un espacio ayer ayer antes empieza platicando además este estuvo a qué te dedicas este que haces en tu día a día mira soy el diseñador gráfico ya tengo bastante tiempo tengo mi propia este empresa de diseño y marketing en redes sociales pero ante todo soy colecciones o sea toda mi vida he sido coleccionista desde chico parte algo de lo que tengo aquí en mi oficina este parece más como puesto de rock show prácticamente este pero desde chico no y esto es sólo parte de lo que he tenido toda mi vida porque muchas otras este pues figuras y todo eso las he vendido regalado o perdido simplemente no básicamente es eso qué chido eres diseñador gráfico así es oye y este ya te habías este cuestionado motivado de alguna forma para hacer algunas figuras originales o réplicas mira yo desde chico siempre ha sido muy creativo me gusta mucho dibujar desde chico pinturas cuando estaba muy chico hubo unas pequeñas expos de pintura participé en muchas de esas este tuve trabajos publicados en periódicos hubo un tiempo que me entró por la caricatura política pero estaba muy joven no entendía muy bien las cosas el chiste es de que bueno he hecho muchas cosas así me metí en la música durante muchos años estuve en la banda de rock este y pues siempre he tenido el gusto por por hacer cosas diferentes y una de mis grandes más grandes inspiraciones siempre ha sido no el coleccionismo de repente por este lado ahí tengo muchísimas figuras de acción de acá en cajas y todo eso entonces siempre y siempre como que tuve el gusto no de poder crear algo de cuando estaba chico que creaba personajes en dibujos y que me imaginaba mis cómics y cómo los iba a hacer con unos amigos ahí va hay que hacerle así así pero nunca me entró por el art toy hasta hace muy poco y bueno en referente a lo que mencionabas te voy a porque es una historia bastante peculiar sobre la inspiración de los los gang 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 no que dice si en base a los no sé si me imagino que viste el vídeo de mad hunter cuando fue a hawai sí 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 ok yo a mad hunter lo conocí el año pasado en la mole muy amable muy buena persona este me tomé fotos con él hasta salimos en un vídeo yo y unos amigos en un vídeo la típica frase no de todos somos este entonces era pues hace que en enero que sacó ese vídeo mad hunter sacó el vídeo de los yo no tenía que para ese momento yo no tenía ni idea de lo que era un sofugio ok veo el vídeo presenta pues hablan de toda la historia de los más grandes nazis en su interés mitis a ver esos monos feos que son y guau y por qué y quién los hizo y como los vendía yo dije nombre está padrísimo eso yo no lo conocía y entonces al final del vídeo que mad hunter le regala al que le vendió y regaló ese no aquí te traigo una figura de frank misterio y vean esto llegó un primitivo este fue un regalo que le hice a mi amigo veo la figura y digo no manches están me gustó más esa que los knack knack knacks entonces en ese momento dije no a ver quién es frank misterio me puse investigar lo encontré en redes me puse a ver vídeos en youtube de él dije no yo quiero una figura de frank misterio lo contacté muy amablemente siempre me contestó y pero lo contacté en un momento en el cual me dijo sabes que ahorita no tengo creo que iba a estar a hacerlo del pasar clandestino algo así me dice ahorita no tengo si quieres puedes ir a la exposición y puedes este comprarme una y yo estoy en sinaloa no entonces bueno me metía me metí a grupos de esos fubis yo no estaba incluido ahí en facebook no estaba en ninguno y este y puse esas que quiero un este quien tiene un primitivo que me pueda venderme varias gentes me ofrecieron unos me decidí por uno que me vendió ahí una persona que resultó ser conocido de unos amigos míos a poco y y entonces llegué a comprar no lo que es este y ahí la tienes sí aquí mira me encantó la pintura y todo eso no este entonces no me quedé con las ganas no y dije y bueno pues dije bueno vamos a ver si podemos conseguir ahora un ah ahí estaba en un vídeo que llegué a ver de frank misterio que no me acuerdo ni de quién fue eh hay una toma donde se ve que hay un nac 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 casi en el suelo ah mira ahí tiene uno pero lo tiene en el suelo y y menciona dice no pues que tengo uno pero la verdad es pirata dije ah entonces existen y me puse a investigar a ver dónde podía conseguir un nac 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 pirata al final de cuentas encontré uno en china a poco varios varios de los grupos de sofubi hasta lo hicieron mención ahí es una publicación que hay una persona que vende pero es de china los vende muy caros más el envío y están chidos pero dije nada y entonces dije bueno no hay qué tal si hago yo qué tal si yo los vendo porque también me di cuenta que fue un mundo el cual yo no conocía prácticamente después y se me hace extraño porque yo tantos años de colecciones no nunca supe que había un mundo de coleccionismo en base al bucle ah no todo eso no yo dije oye hay mercado en esto entonces dije bueno y si yo mando a hacer mis propios nac 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 y los vendo entonces empecé me empecé me calenté la cabeza y dije órale va güey vamos a ver cómo le vamos a hacer contacté a una persona que hace modelado en 3d este ya que tuve el le dije bueno mira házmelo así pero no exactamente igual vamos a darle un toque un poquito diferente y ya ese pues ya que tuve el modelo este contacté una persona creo que sin pero si no me equivoco de image 3d este horus lemus le mando un saludo este y me dice ya sabes que cotice todo le dije ahora le va mándame la prueba ese ese primer diseño fue original desde el inicio conseguiste un diseño de un nag 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 este en internet no lo conseguí o sea yo le mandé le mandé las fotos así pero cámbial unas cosas no porque no lo quiero exactamente igual entonces ya cuando lo mandé imprimir en 3d pues suelo mándame la prueba vamos a checarlo y fue este no este fue el primero que hice no vale y ya dije ya lo vi dije va pues vamos a animarnos entonces le conté el proyecto a mi esposa y mi hermosa esposa me apoyó en totalmente así que chile y aparte es interesante no lo que dices del bootleg porque digo sea otros países han hecho bootleg de de esto los mismos japoneses han hecho sus bootleg de sus iconos y pues aquí en méxico este también no se ha iniciar un bootleg de un trabajo genial en méxico sí 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 contacté este a por decir a la figura por ahí lo tengo de este wazerrutz ah también tengo de él también tengo de él un mono super mamado le compré este contacté al friki wiki le quiero comprar un molochete pero ahorita no ha tenido entonces entonces se me hizo muy dije no va güey lo voy a lanzar no entonces mi esposa me dijo va a lanzarte pedí las figuras pero en el tiempo que pedí las figuras dije bueno vamos a hacer una campaña digo a eso me dedico me dedico al marketing sí y vamos a hacer una campaña de que próximamente ahí vienen entonces lanzó la campaña y curiosamente hay un grupo que la verdad les mando un un saludote y un agradecimiento tú y tú lo viste porque me acuerdo que hasta tú reaccionaste sí que me empezaron a hacer memes me empezaron a criticar y todo eso yo me estaba divirtiendo de lo lindo la verdad me dio muchísima risa porque en primer lugar ni siquiera habían visto las figuras y es y ya estaban no que por eso no progresa méxico y quien sabe qué y este pero lo curioso es de que yo no hice la publicación en ese grupo alguien dijo miren están están sacando esto y pero sabes que es que fue lo lo bueno de todo eso como dicen no toda la publicidad es buena y todo eso hizo que mucha gente me voltea a ver yo creo que si no hubiera pasado eso yo creo que yo estaría estancado con mis figuras no se me venda quería preguntarte por qué le pusiste rancio es un nombre como fuerte que si se te queda en la mente me llamó la atención curiosamente desde que estoy en la primaria me dicen rancio a mí por Ramsés entonces Ramsés y el rancio el rancio ahorita tengo 43 años y tengo amigos que me siguen diciendo rancio entonces fue lo más lógico es decir aparte digo por el los nac 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 que se ven así feos podridos perfecto dije yo pero al final de cuentas muchísima gente me empezó a mandar mensajes hey cuándo los vas a tener disponibles cuánto van a costar todo eso y para el momento que yo ya tuve las figuras que las empecé a trabajar y que empecé a mandar fotos de que mira ya las estoy pintando todo eso tú las pintas sí así es oye no pues sí salió esa campaña o sea como que ese cringe yo siento que la reacción fue como de cringe de que de ese como que se sintió tal vez como si estuvieras aprovechando de algo que está de moda como que en algunos surgió como un repele así como de nada que es eso sí y digo la mayoría de las cosas son así no o sea son son modas hay que aprovecharlas no o sea no por un lado o sea por eso no quise hacerle exactamente igual dije no no los voy a vender como nag nag nags no los voy a clonar voy a hacer el gang gang un poquito diferente para que tenga cierta diferencia fíjate hasta en los headers de lo que estoy mandando bueno no creo que se note no pero aquí hasta pongo una aclaración basado con respecto a admiración en el trabajo de Shigeru Arai e ilustraciones de cup ah ya o sea dije siempre dije o sea voy a poner bien en claro que son bootlegs sí mucha gente no lo toma así hasta la fecha me siguen haciendo memes y yo encantado de la vida por mí que sigan no hay ningún problema yo soy bien pisan love no tengo que estarme peleando con nadie hubo un cuate que está en mi página o sea me puso unos mensajes de que no que el hambre es que a mi hija o sea que güey que ganas con estarte peleando con gente que ni conoces güey o sea si no te gusta bríncatelo bloqueame y lo que sea ¿no? yo mira hasta le dije ey te invito a una chela un día de estos güey y ya hacemos las pasas ¿no? o sea no pasa nada pero pues básicamente esa es la historia del por qué se hicieron y de lo que está pasando ahorita ¿no? que afortunadamente me está yendo muy muy bien ¿cuántos salieron ahorita en como en este primer tiraje? mira este tiraje lo hice de 12 figuras aquí vamos a calar como está el ese me quedan 4 no me entonces pues toma muy bien voy a hacer un segundo tiraje pero también digo aprovechando mis 15 minutos de fama este sí este o sea voy a sacar un segundo tiraje pero también voy a sacar otras figuras ya tengo pensado otras ¿qué voy a hacer? ya estoy en contacto con varias personas este para crear nuevas figuras este no sé vamos a ver ¿no? el y principalmente una de las cosas que es por si estas figuras son de impresión 3D hay mucha gente que no le gustó ¿pero el material se siente como este plástico quebradizo? no exactamente o sea se siente digo no se siente flexible ni nada ¿no? se siente duro simplemente son yo creo que un poquito más ligeros ¿no? y pero sí ya os digo en base a esto dije bueno tal vez para finales de año me lance para sacar uno de vinil el problema de ahí es el es el costo ¿no? sí sí es hacer los moldes y todo eso ¿no? o sea se eleva un poquito pero ya ya estoy en pláticas hay varia gente que me ha contactado de gente del medio este ha platicado conmigo me ha felicitado este muy muy buena onda el colectivo tentáculo ¿no hombre? mis respetos para ellos les compré una figura y me han estado del cráneo ¿no? sí el ungido ¿no hombre? me encanta esta figura este me han apoyado muchísimo me dijeron no nosotros podemos producir las tuyas guau guau ya estoy en pláticas ahí este también le quiero mandar un saludo también a Dark Frog que también le compré esta figura que no hombre está genial sí si viste publicación también me encantó esa figura y este que también está basada en otros muy famosos ¿no? sí en los en la película de Daily los Obey sí sí y no genial persona la verdad un saludote y así varias ¿no? entonces vamos empezando apenas oye y este ¿tomaste algún criterio para sacar los diseños que sacaste de nag 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 o sea dijiste los de los cuatro ojos el del pelo largo el que no tiene pelo o ¿cómo fue esa selección? no sí fue el principalmente el pues prácticamente el normal ¿no? el de la el de la sombrasota sino lo de los otros pues sí están chidos pero dije no había uno que tenía como dos caras o sea que se combinaba acá pero dije no eso se parece mucho al primitivo Frank si lo saco así o sea aparte de que si me van a criticar por lo del nag 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 también me van a criticar por lo del Frank Misterio ¿no? y la neta Frank Misterio mis respetos este creo que es el máximo exponente ahorita aquí de eso sí super buena onda de verte sí no buenísima onda y pues no lo quiero hacer enojar tampoco ¿no? o sea este y sí en base a eso ¿no? qué chido ahí ¿con cómo los pintas? con aerógrafo fíjate también ¿no? de que dije bueno vamos a hacer las cosas bien este me compré un aerógrafo y dije bueno ¿con qué? o sea ¿qué pintura voy a usar? y vi unos videos de los de Adamantum que le hicieron a Frank Misterio y que le hicieron a Chucho Rosas y dije no pues voy a pintar con Adamantum ¿no? y su pedido me llegaron y sí no la verdad la calidad se nota muchísimo ¿no? tal vez este en algunas de las fotos no se note exactamente pero ya viéndolos en persona no hombre o sea la pintura es excelente ¿y este ¿pintas acá uno como blanco así sin pintar? o bueno del color que sea pero sin pintar no lo fíjate que agarré el del primer tiraje este bueno es algo bien curioso tenía uno blanco y dije bueno ¿qué voy a hacer? y hace poco vi un video de ¿cómo se llama? Juan Martínez no me acuerdo este que usa una técnica para pintar su Fubi de que lo pintas de negro y después contiene una esponja le vas quitando y entonces quedan ciertas líneas y al final de cuentas queda como un cómic ¿no? como un sombreado vamos a intentar eso ándale entonces agarré un día lo pinté le empecé a quitar ya se estaba haciendo de noche y dije mañana le sigo y me contactó una persona y le mandé fotos y le dije bueno tengo este también pero este todavía no lo termino no me dice mándamelo así oye güey pero no está terminado está todo sucio no 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 así lo quiero no manches entonces él lo quiere retocar le quiere hacer cosas pero así le gustó le gustó así manchado le gustó ah no pues que chido y tengo este bueno ahorita tengo uno rojo que no he pintado pero también me lo quieren comprar así este yo creo que en estos días ya se cierra tengo una persona de Australia que está interesada también en una figura no sé digo ha sido prácticamente abrumador porque en una semana casi casi he vendido todas mis figuras no manches ah también un gran agradecimiento y un saludo a Plástico Macizo que hace unos días me mandaron me dijeron hey no conocemos tu proyecto ah no pues gracias me dice hey cuando quieras participar con nosotros adelante y me dice la mole podría ser tu oportunidad y le dije no la mole ya es este fin de semana o sea ni siquiera te va a llegar la figura empezó a llegar sí exactamente entonces este cuando quieras entonces o sea tengo la invitación por parte de Plástico Macizo para participar con ellos y pues sí voy a aprovechar la oportunidad o sea le voy a mandar unas figuras para que las tengan y vamos a ver qué sale qué chido oye y este de los próximos proyectos que dijiste hay planes de hacer figuras que ya existen de otros artistas mexicanos no exactamente pero mira te voy a dar una exclusiva tengo esta porque ya la había saqué el prototipo no estoy todavía completamente convencido del de la figura se le van a hacer algunos cambios tal vez pero pues aquí está mira ah ya el de este Santa Cruz exactamente pero haciendo sí haciendo la mano del diablo entonces esta es una idea que tengo ya la saqué digo ando en eso vamos a ver que sacamos otra de las cosas que entre pláticas con 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 mi hija y todo eso este y cuando en lo que estaba esperando que me llegaran las figuras tuve una idea y dije bueno vamos a intentarlo para practicar lo de la pintura ¿no? y se me ocurrió compré los pollos chillones y los empecé a pintar y dije oye y si también sacamos eso ¿no? o sea cosas así y dije bueno ¿por qué no? pues o sea saqué hice unas pruebas así y hasta le puse mira los pollos rancios entonces pollitos pintados y dije bueno mira vamos a aprovechar ¿no? ahí también tengo este la idea de sacar una figura de un personaje eso lo voy a dejar como sorpresa personaje de las caricaturas de los noventas que no he visto por ningún lado y dije bueno ¿por qué no saco mi figura en resina de eso? ¿no? entonces este ando trabajando ahorita este ha sido me he enfocado ahorita en los en los gang and guns en un futuro vamos a meter un poquito proyectos poquito un poquito que chido ¿no? la verdad si me late y lo que me late también este es que es bootleg o sea aquí luego que se critica mucho eso pero pues al final es una distinción desde México el bootleg que se ha admirado y respetado a otros países y dije pues ¿por qué no los vamos a respetar nosotros mismos? no importa de lo que sea si los chinos llegaron y se apropiaron de la virgen o sea ¿por qué no un mexicano se apropia de lo que quiera? entonces y más que nada también siempre es con todo respeto ¿no? o sea y es para oye gente que quiere una figura por decir o sea todos los por si los galaxy guardios y todo eso dices oye si te gustan los He-Man pues oye esos están bien chidos también o sea ¿por qué no tener un monito eso? no será ay no no es original no lo quiero oye no manches oye y en relación a precio del que encontraste en China y el tuyo ¿cuánto cuestan esos de China? ¿también son en 3D? ¿o esos son en Billing? ¿qué diferencias son réplicas exactas? son muy muy buenas por decir las fotos muy buenas te lo voy a poner lo contacté le dije ¿qué onda? me interesa ¿está cuánto? vendían 350 dólares más el envío estamos hablando ¿qué? 7 mil pesos aproximadamente con 7 mil pesos yo mando de las mías y las vendo ¿y las pías qué precio tienen? de las mías las estoy vendiendo sin pelo en mil pesos con envío incluido y mil cien con la cabellera oye ¿y cómo le pones el pelo? ¿igual se lo incrustas o además se lo pegas? no 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 como es inversión 3D no se lo puede incrustar pero ahí encontré mi esposa me pasó un tip y lo encontramos y quedan perfectos las cabelleras ahí donde el gato fue bonito hasta se lo planché para que se viera cada bonito sí qué chido oye y este también vi en los grupos que Frank Misterio puso como sí yo sigo pintando lo que sea aunque sea Bud Lake ¿se refería a esto? o sea ¿llegaste a comentarlo con él? fue o sea fue en el mismo día que empezó toda la controversia y vi que Frank hizo ese comentario o sea estaba perfecto y me acuerdo que corrí con mi hija y le dije ve güey están hablando de mí ah qué chido qué chido y pensar toda esa controversia a mí me fascinó divertidísima de veras que como te digo gracias gracias al grupo ese de Sofubi Gang 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 bueno así le iban a poner Sofubi Gang y dijeron hay que cambiar el nombre por Sofubi Gang 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 muy chido ¿y estarías dispuesto a ser un primitivo bootless? no 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 con Frank Misterio la verdad no me quiero meter es es excelente persona la verdad las pocas veces que llegué a hablar con él muy muy amable y este no es mi respeto mi completo respeto para él yo creo que me enfocaría no tanto en yo creo que con con artistas mexicanos no ok y la verdad como por decir estos los Gang Gang Gangs no me quiero enfocar tanto en ellos por decir te digo quiero hacer quiero hacer otro tiraje chico y después tener algunos por si a alguien le interesa pero no enfocarme en ellos quiero sacar otras cosas quiero aprovechar como te lo dije hace rato quiero aprovechar mis 15 minutos de fama para ver qué más puede salir y que la gente vea que no nomás soy eso pues o sea que también aparte siempre o sea creo que si quiero sacar bootlegs pero así como te digo de un personaje de caricaturas de los 90 y cositas así pero si quiero sacar dos que tres figuras originales si siento que es muy importante siempre apoyar esto luego muchas veces este creo que en México pasa de que hay grandes cosas de grandes propuestas y pues pasan de largo y luego se pierden el tiempo porque no existe ningún registro como esta entrevista o nadie hizo como un artículo no salió a ningún lado y se pierden como no sé si viste el del callo mexicano o sea esa cosa salió hace 20 años y nadie fue el primer video que vi tu hijo ah que chido y de ahí ya te vi y ya después vi que la entrevista el friend y usted y todo eso pero si 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 como ese tipo de cosas digo pues no pues si hay que intentar estar despierto para agarrarlas en el momento y pues valorarlas apreciarlas claro claro y fíjate se me había olvidado comentar hay una una frase que si conoces si ubicas en las figuras de me tan bien en el hardcore si hay una frase que pusieron en un header que se me hizo perfecta para lo que estoy haciendo ahorita y como ha entrado la crítica y que hasta la fecha me ponen guácala y están bien feas y pinche cultura fea que no sé pero ponen una ponen una frase en el header de una de esas figuras que dice perfecto para algunos excepto para otros perfecto para otros mierda para otros pues es eso o sea va a haber va a haber para todos va a haber gente que si le guste va a haber gente que no hubo una persona en aguascalientes creo que me compró dos figuras o sea de un fregazo ahora les quiero este y ya está bueno mándamela pues ahí está sí no la verdad sí están chidas y sí hay que reconocer la valentía el valor el tiempo la inversión que se requiere para hacer cualquier cosa y pues hay que apreciarlo y valorarlo y pues sí exponerlo para que llegue a más personas y que más personas se generen ese criterio después de escucharte de si vale o no la pena o sea porque siento que también son muy duros de ver una imagen y ya se lanzan ahí a cribillar a cualquiera que se atreva a hacer algo todo bien les mando un gran abrazo la verdad espero que algún día la puedan ver en persona la figura en alguna expo o algo y que digan ay no es la verdad si está chida sí y que también se logre que armes esa figura en vinil también estaría muy chida verla sí pero como te digo el gun and gun no creo que lo haga en vinil no pues la que sea la que sea o sea que tu proyecto avance hasta ese punto porque ya ya me animé ya dije estoy empezando bien este pues por qué no vamos a ver ¿qué cine te gusta ver a ti? cine yo soy muy cine de cine de palomero la verdad no soy mucho de cine de arte muchas películas me aburren en ese sentido a mí me gusta ver explosiones me gusta ver acción y todo eso comedia este pero por decir si te menciono mis tres películas favoritas sería Pulp Fiction ah no super película este Scott Pilgrim no también super chido y yo creo que mi tercer película favorita American Psycho ah también super chido yo creo que sí por ahí va más o menos hay muchas o sea por si yo todas las películas de de Rapper y Furioso wey no he perdido ninguna y voy al cine al estreno y me divierto y me río de las contadas que hacen pero eso para mí para mí es el cine eso es el cine que me gusta me gusta irme a divertir sí justo wey o sea todo eso sí también se vale como decía el header que platicabas o sea es lo mismo ahí en las películas sí muchas veces películas ya sea lo que voy yo no voy a ver una película nominada al Oscar o sea voy a ver acción y que Toretto se brinque de un carro a otro y eso sí 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 está súper chido oye de cómics algo así te gusta leer algo sí cómics tengo muchísimos la parte de aquí de abajo tengo muchísimas novelas gráficas y todo eso pero yo soy mucho del cómic este noventero ochentero bueno más que nada noventero para mí la mejor época del cómic fue la los de Image Comics con Todd McFarlane Rob Liefeld Eric Larson y todo eso tengo es más fíjate tengo esta es una de las joyas de mi colección tengo los EGCs de los primeros de los números uno de de Image que chido John Blue tengo los tengo todos me los quiso comprar y últimamente ya casi no compro cómics nuevos me he enfocado en comprar cositas viejitas y más que nada TPVs straight paperbacks pero sí los cómics son mi vida prácticamente de ahí empecé que chido ah pues también igual y después le haces como Frank que acompaña su figura con un cómic ¿no? podría estar interesante un cómic de algo sí sí lo pensé porque también cuando le compré la figura a los de Colectivo Tentáculo en un giro me lo mandaron con un cómic ¿a poco? está chidísimo este y sí la verdad sí lo quiero hacer también sí estaría muy chido porque y si con las no que además si lo entregas solo así si no lo vendes por separado ya también se crea como algo más coleccionable que eso es fíjate la figura del primitivo que compré este pues no venía con el cómic y después ya después me enteré de los cómics y le mandé un mensaje a Frank y le dije oye véndeme uno y me dice no se venden con el primitivo y yo dije pero yo ya tengo el mío y la verdad mis respetos para los artilleros mexicanos hay figuras buenísimas digo apenas yo estoy entrando y pues no lo tomo como una competencia o sea simplemente es apoyarnos mutuamente y pues dejar ahí que todo que todo fluya y que todo vaya bonito exacto no es una carrera cada quien va a su ritmo y con sus medios como vaya abriéndose camino sí claro y por decir yo en mi caso que estoy apenas iniciando coleccionando figuras me estaba enfocando en eso o sea ahorita no me interesa comprarme un con Trunker no me interesa internacional me interesa más comprarme de mexicanos ya tengo de Frank ya tengo de Coletivo Tentáculo de Dark Rock este ahí le eché un ojo al Olmeca me gusta muchísimo el otro el Baphomet está muy bonito sí pero también el problema ahí es que los los costos también están bien entonces dije bueno de un poquito los voy comprando ¿no? sí es muy precioso el cocodrilo ese sí también me lo hacía también el que me voló la cabeza es el primitivo de Frank Misterio pero hay uno gigante sí como parece un niño sí desde el Olmeca uno que yo quiero digo no sé si todavía ya que era como que estaba sentado que era una cabezota y al lado tenía el ángel de la independencia no es todo súper chido el que me gustó mucho es el que acabo de sacar que es mitad de mitad mitad transparente que es Astro Boy creo ¿no? ese está muy bonito sí sí está muy chido y también él hizo como algo así ¿no? o sea se apropió de de algo japonés pero lo puso ahí algo mexicano también estuvo chido sin criticar ¿no? porque la verdad mi respeto es para todos ellos pero una persona en una de las publicaciones que hice que me empezó ahí a tirar este caca puso oye pero si tienes los medios y los de estos ¿por qué sacas una copia de algo? dije güey pero es que no soy el único güey o sea por decir este Olmeca pues es Astro Boy no Astro Boy el Ed Sketch o sea es como un megaman hay este no sé muchísimo Wasa Rose su figurita que también le quiero comprar una este pues es el el no sé la laguna verde o sea no tiene nada de malo o sea estamos haciendo algo inspirado en pero con muchísimo respeto ¿no? sí 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 no pues ese ya es subjetivo ¿no? o sea también esto así como el arte como una película pues es subjetivo ya las personas dirán que pues igual y esto sí les parece chido que sea una tortuga ninja pero las vendieron como ranas o sea pues es lo mismo ¿no? así es o parecido si no es lo mismo ¿no? para que sí ahorita me acordé fíjate yo cuando cuando era chico pues no había tantos recursos ahí en la familia y mi primer figura de las tortugas ninja fue una figura la recuerdo muy bien y la quise tanto yo la quise como si fuera la figura original más preciosa de todo el mundo porque era mi única tortuga ninja y ya después tiempo después pues ya tuve la oportunidad de comprarme una buena y sí pero no esa la recuerdo con muchísimo cariño la verdad sí todos tuvimos algún bootleg de niñas y pues era con el que nos divertíamos hasta más yo creo ¿no? y es más aguantaban más los chingazos también sí eso sí no les pasaba entonces sí sí yo recuerdo que yo tenía un batman gigante y un robocop gigante y los ponía así a pelear pero los aventaba los pateaba sí mi querido Ramsés y si no les gusta pues que me lo digan también o sea no hay ningún problema de eso en base a esa retroalimentación voy a saber cómo mejorar mi trabajo y sacar más figuras pero no no muchísimas gracias viejo la verdad no me esperaba la verdad un mensaje tuyo para una entrevista te lo agradezco y antes de irme porque si no me van a matar este un gran gran saludo a mis compas los trictásticos este Daniel Pancho y a mi manager Maclovio y a mis compas de Quimera Comics en Los Mochis Juanca René Misa y Paco un gran gran saludo que son son gente que siempre me ha apoyado en todas mis locuras de cómics y todo eso no pues que chido un saludo a todos y pues cualquier cosa en el futuro hasta que seguimos en contacto hermanito y pues hasta que igual sea el principio una buena amistad entre coleccionistas y cualquier cosa pues ya sabes por supuesto que sí muchísimas gracias viejo igual este gran éxito para ti la verdad en todas sus plataformas y este aquí estamos para lo que se te ofrezca ya estás hermano muchísimas gracias dale cuídate mucho bye bye chau 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 chau